Tengo hambre, señor. Dime algo para comer, por favor. Hace tres meses que no me llevo un pedazo de pan a la boca. Un hueso no, no, un hueso no. Pobre Silvestre, ven, regresa a la casa. No quiero que te vayas, Silvestre. Yo te quiero muy mucho, por si no te vayas. No quiero que te vayas. No quiero que te vayas con un hueso. ¿Tú qué haces? Ya me voy. ¿Ahorita? Si lo hiciera mañana, tendría que despedirme de todos y no me atrevo. ¿Es mi papito quien te corre de la casa? No, 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 no. El señor Luciano es un hombre maravilloso. Nunca me correría de aquí. Me marcho yo, por mi voluntad. ¿Qué voy a hacer sin ti, Silvestre? Dime, ¿qué voy a hacer sin ti? Tengo muchos años sirviendo en esta casa. Desde antes que nacieras tú. Todos ustedes son como mi familia. Una familia que esta noche pierdo. No quiero que te vayas. Me va a preparar el desayuno todos los días. Ahora tienes una mamá que te quiere y te consiente mucho. El desayuno que sirven las madres es más sabroso. Por favor, chiquitina. Llegó el momento. ¿A dónde vas? No lo sé. A donde la vida me lleve. Puede ser un hotel o... o un... asilo para ancianos. No, no, no llores, chiquitina. Mi partida es irremediable. Anda, sube a dormir. ¿Dónde se ha visto una niña desvelándose? Llámame, Silvestre. Escríbeme. No me dejes sola. Voy a darte un beso, Dulce María. El último. Dios, los bendiga a todos. Silvestre. ¡Silvestre! ¡Silvestre! Silvestre. ¡Silvestre! ¡Silvestre! Chiquita. Mi amor, ¿qué haces aquí? Se fue. Silvestre se fue. Silvestre. Seis y dos son ocho y ocho y ocho. ¡Den, si, seis! Continuaremos después del recreo. Pueden salir, pero en perfecto orden y en silencio. Dulce María, no has prestado atención a la clase. ¿Qué te pasa? Estoy triste. Silvestre se fue de la casa. Ángeles y querubines. ¿Y eso por qué? Mi papito y Silvestre se embruncaron. Se escondieron por una mucama que no era mucama. Silvestre hizo la renuncia y se fue anoche. ¿Cómo no fuiste capaz de pasar la noche en un hotel cuando sabes que tienes una casa donde sabes que te quieren? Tuve que irme, padre Gabriel. Fue lo mejor. Fue un error. Tienes que rectificar. Regresa a la casa. Ahí haces mucha falta. No, 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 padre Gabriel. No. Yo ya soy un viejo. Como uno de esos muebles destartalados que ya no queremos y arrinconamos en el cuarto de Atrevejos. Solamente vine a despedirme de usted. Padre Gabriel, deme su bendición. Silvestre se fue de la casa, mamita. Pienso mucho en él. Desde irse me dijo que los viejitos no sirven para nada. Eso no me estorbo. Es eso, ¿verdad? Solamente para personas que tienen el corazón seco. La vida, mi tortolita, es un extenso camino. A lo largo del cual, los fuertes tienen la obligación de sostener a los débiles. El hombre o la mujer que envejece, luego de una vida de amor y de esfuerzos, tienen derecho al descanso. Y de su descanso y cuidado, deben encargarse los jóvenes. Pero Silvestre está solito. ¿Dónde está ahora, mamita? Sin nadie que lo cuide. ¿Dónde está? Mi papito dejó que se fuera de la casa. Tanto tu papito como Silvestre están sufriendo por el mismo motivo, pero el tiempo todo lo va a arreglar. No debes estar triste durante el tiempo que dure la espera. Tengo miedo de que Silvestre no vuelva nunca. Es un hombre con mucha dignidad, de gran orgullo. Pero yo digo una cosa. ¿El orgullo sirve de algo? Algunas veces el orgullo hace mucho daño. Tengo que ir al super sitio por unas crayolas. ¿Con esta lluvia? Llegó el paraguas y me impermeable para no mojarme. Muy previsora, mi amor. Papito, dame para comprar una caja grande. Como mujer que es, ya me está pidiendo dinero. Y además para una caja de crayolas grande. No me gusta que salga sola, mi amor. Si estuviera Silvestre, me pediría que me acompañara. Pero ella no está. Pobrecito. ¿Quién sabe si se estará mojando? Y no tenga ni para comer. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Quédate sentada aquí y no vayas a moverte. No tardes. ¿Qué haces aquí tan solita? ¿Te abandonaron? ¿Pero quién tuvo corazón para hacerte eso? Dame el habano. Te voy a llevar conmigo. No tengas miedo. Perdón. ¿Entonces usted viene solo? Completamente solo. No tengo familia. ¿Y quién se hará cargo de los gastos que usted genere aquí en el asilo? Yo, señora. Tengo mis ahorros para cumplirlos. Muy bien, señor Lunes. Y en esta solicitud, por favor. ¿Y mi muñeca? Salió el supercito y se está tardando. Por lo menos ya no llueve. Iré a buscarla. Dulce María. ¿Y esto qué significa? Joven, dejé hace poco a mi hijita sentada ahí. ¿No viste dónde se metió? No, señora. Lo siento. Yo estoy muy ocupado con mi trabajo. Búsquela por ahí. ¡Alguien se llevó a mi hija! ¡Se la han llevado! ¿De dónde sacaste a esta niña, Dulce María? ¿Verdad que es una divinura? Marisa de Ángel. Me llaman a mí. Marisa de Ángel. Vamos a compartir. Diles de travesuras. Y es que a nadie reír. Jugar, correr, soñar. Y que esté junto a mí. Marisa de Ángel. Yo quiero volar. Marisa de Ángel. A un lugar especial. Donde todos los niños. Podramos cantar. Y hacer una gran fiesta que no tenga final.